Todos estos reclamos que vamos a llevar adelante, que tienen que ver estos dos con el FONID y con los subsidios, con el pago para los boletos, se complementan con dos cuestiones más. La primera, podríamos decir que es un pequeño anuncio, que es que la Provincia de Buenos Aires comienza a reclamar también por vía administrativa los recursos que corta el gobierno de Milley. Lo vamos a hacer con carta al Ministro Caputo y seguiremos todas las instancias necesarias, porque reitero, no tienen nada discrecional, de arbitrario, de fortuito, tienen que ver algunas con leyes, otras con normas, otras con decretos, otras con acuerdos, son todos fondos que tienen un andamiaje jurídico, por lo tanto los vamos a reclamar. Y lo último, para que se note también cuál es nuestra perspectiva, cuál es nuestra ubicación y cuál es nuestro objetivo, nos habíamos comprometido también con el federalismo, que desconoce el gobierno nacional. Nosotros nos habíamos comprometido con los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires a llevar adelante un fondo para el apoyo financiero a los 135 distritos. Esto se resolvió también con normas que lo respaldan en la legislatura de la Provincia de Buenos Aires. Y en el día de hoy he dado la indicación de hacer el primer desembolso para todos los municipios de la provincia, tal cual se había acordado, para que al igual que este gobernador y al igual que este gobierno, usemos todos los instrumentos que tenemos para representar, para defender, para cuidar y para sostener particularmente en momentos malos la producción, el trabajo, la salud, la educación. En fin, el desarrollo y la inclusión en la Provincia de Buenos Aires. Muchas gracias.